qué tal qué tal amigos este pues hoy estamos viviendo un día histórico aquí en asunción atoyaquillo hoy va a ser el gran día cuando es el día que llega hoy 24 de de mayo de este año dos mil veinticuatro un día viernes va a ser un día histórico para la comunidad de asunción atoyaquillo hoy llega el pavimento hasta su hasta su territorio un sueño que comenzó hace más de 19 años gracias al profesor agustín núñez gonzález que soñaron al señor belén sánchez cruz ya señor servando herrera mejor conocido como rafael herrera que fueron los que comenzaron con este gran sueño y el señor mario herrera son los que comenzaron con este sueño que tuvo atoyaquillo por tantos años y hoy este se está cumpliendo miren hoy va a ser así es como va a llegar el agradecimiento a la diputada beatriz pérez lópez que la que nos enseñó los últimos kilómetros para este sueño de asunción atoyaquillo gracias diputada este vídeo se lo dedicamos también al ingeniero manuel guzmán carrasco que tanto soñó con que este proyecto se realizara así es que ingeniero manuel guzmán carrasco el mosco donde quiera que te encuentres te dedicamos este vídeo porque sé lo mucho que quisiste a toyaquillo así es que el agradecimiento el agradecimiento también para los agentes que se esperan el último tramo el ciudadano reynaldo sánchez cruz ciudadano eris sánchez ramírez y el actual gilberto bautista román también el agradecimiento para el comité de la cañada el amigo edgar sánchez de cimatlán de lázaro carnas el amigo alan sánchez también y al amigo hugo núñez hugo núñez que siempre ha estado presente en estos trabajos y este es el momento preciso miren cuando es que llega el pavimento asunción a toyaquillo es el momento exacto son exactamente las 99 50 de este año 2024 mayo mayo 24 también así es que en este momento es que está llegando la la carretera un sueño cumplido que se está realizando para nuestra comunidad de asunción a toyaquillo así es amigos miren hoy es un día histórico para nuestro pueblo está cumpliendo este sueño que comenzaron algunos hombres hace más de 20 años reconocimiento para todos los agentes municipales y lamentablemente no los son muchos nos quedaríamos sin nombrarlos así es que vamos a a que denuncien las palabras aquí el uno de los principales gestores de yo siempre he dicho de esta que gracias a eso tenemos esta carretera amigo agustín amigo agustín núñez unas palabras que sabemos que tú fuiste junto con el amigo belén sánchez cruz el amigo este servando herrera mejor conocieron rafael herrera fueron los que mario herrera los que comenzaron este gran sueño de hace más de casi 20 años unas palabras para para la comunidad de asunción a toyaquillo los pueblos de la cañada también pues si miren este efectivamente pues estos bueno no es que nosotros hayamos iniciado recuerden que nosotros tuvimos un nombramiento y nosotros prácticamente estábamos haciendo un trabajo de servicio no es una gestión personal por ambiciones personales o por el estilo nosotros siempre sencillamente obedecimos un mandato que nos dio el pueblo entonces nosotros simple y sencillamente hicimos un trabajo que iniciamos en el 2000 la gestión la gestión la empezamos a hacer desde el 2005 pero el primer de este metro de pavimentación se hizo en el 2007 hoy estamos en el 2024 prácticamente estamos hablando de 17 años de gestión para poder terminar este camino y no solamente nosotros hubo mucha gente que estuvo atrás nosotros y sobre todo sobre todos los agentes municipales que son los que se han encargado de financiar estas vueltas estos estos gastos estos trámites esta gestión que se ha hecho por años yo mi respeto para todos los agentes municipales y mi respeto para el pueblo en general porque aquí la lucha es de todos no es de nadie yo no puedo adjudicarme nada porque al final de cuentas yo simple y sencillamente estaba brindando un servicio entonces pues la verdad que la piel se pone chinita ver concluido este de este trabajo que por un momento se llegó a pensar que se iba a quedar vemos que ya la otra parte donde iniciamos para acá aproximadamente tenemos como ocho kilómetros que ya el camino prácticamente es una terracería entonces pues no podemos alegrarnos tanto tanto porque estamos cerrando nuestro camino pero hay que empezar de nuevo de allá para acá entonces pues la verdad enhorabuena es tu turno te tocó cerrar este camino y yo la verdad que muy contento y sobre todo pues tristeza por las gentes que se nos fueron muchos agentes municipales gentes grandes que lucharon por este camino que soñaron verlo y que no se les hizo pero pues ni modos la vida es así la vida es injusta muchas veces se van hicieron su parte nos toca a nosotros y hacer nuestra parte nosotros también ya estamos llegando a la meta ya nuestro trabajo ya prácticamente está de salida vienen las nuevas generaciones que también les toca hacer su parte entonces pues enhorabuena para el pueblo en general yo mi respeto para todos este trabajo como dije es de todos aquí nadie puede decir nadie puede pararse el cuello yo lo lo hice sin el apoyo del pueblo sin el apoyo de la gente municipal esto no hubiera sido posible pues esas son mis palabras para los jóvenes que no se olviden de nosotros que tomen sus responsabilidades ya nosotros vamos de salida nos quedan aproximadamente dos o tres años de servicio y la responsabilidad se quedará para ellos entonces pues enhorabuena la verdad muy contento creo que vamos a empezar a hacer mis ahorritos como yo dije una vez pero que el pavimento llegue hasta todavía que yo para podernos comprar un cochecito y irnos contentos de vacaciones para él enhorabuena mauro aquí fueron las palabras de uno de los principales gestores aquí amigos vamos a a unas palabras aquí de del faustino unas palabras aquí para nuestra población que se quede este vídeo que se quede en el recuerdo de muchas muchas generaciones el día que llegó la carretera asunción a tayaquillo a todos por medio de esta zona les agradezco a todos hombres y mujeres la cooperación para que este camino no era posible terminarlo, porque entonces la mujer también aportó haciendo la comida, las tortillas para los que estaban trabajando en el campo. Yo vi tanta injusticia cuando nos quedábamos en la calle, en una rona, lloviendo, y llegaba un caballo que te dio de silla lleno de cenates con las tortillas de la gente. Entonces, gracias a ustedes, porque no son tan héroes como los hombres, hoy se está terminando este camino, que era un sueño de mi parte y de parte de todo el pueblo en general. Gracias por su cooperación, y yo me despido, porque pronto ya estoy más allá que para acá, pero logré ver terminado un sueño. Gracias. Gracias, Ibaustino, una persona muy importante, agente municipal de Asunción, Atayaquillo. Este, Nalo. Este, Mauro, buenos días. Y aquí también uno de los, el amigo Reinaldo Sánchez Cruz, que fue uno de los que comenzó esta gestión de los últimos kilómetros, amigos, yo siento dicho, vamos a darle el conocimiento a los que son. Amigo Nalo, unas palabras aquí para este video que quedará en la historia de Asunción, Atayaquillo. Bueno, primero que nada, un saludo para todos los paisanos que están en Estados Unidos, y van a ver este video de la terminación del tramo de Asunción, Atayaquillo, Jotitos. Pues para mí es algo muy bonito que hoy en este día se esté culminando la gestión que se ha venido arrastrando desde hace 22 años. Como dijo el maestro Agustín, ahí pasaron muchos agentes municipales haciendo, poniendo su granito de arena con la gestión. Sabemos cómo sufrieron, batallaron. Este último tramo, pues, me tocó a mí gestionarlo junto contigo, Mauro. También, este, el compañero Mario Herrera, la ingeniera Daría Zit, que nos echaron la mano para que tuvieramos el acercamiento con la diputada Betty. También un saludo para la diputada Betty, que nos apoyó en su momento para realizar esta gestión. Ella estuvo muy al pendiente de este tramo. Por ahí el amigo, el compañero primo Mario estuvo y haciéndole llamadas en contacto con ella para que no se quedara atrás esta gestión. Y hoy es un día histórico para Toyaquillo, que estamos culminando la pavimentación, el sueño que ha tenido Toyaquillo, ver la carretera terminada. Así es, Mauro. Gracias, amigo. Ahora vamos a... Vamos a seguirle lanzando. Gracias, saludos. Saludos. Vamos a entrevistar ahora a otro pilar importante de este, de este tramo carretero. Este, este, unas palabras de Belén, que sabemos que... Uno de los que más anduvo luchando por este, por este camino que este sueño se realizara. Bueno, pues antes que nada, muy buenos días, Mauro. Hoy, en este día, estamos culminando esta obra de la pavimentación a Toyaquillo, que entró desde los Juntitos hasta Toyaquillo. Y que tanto hemos luchado y que hoy se ha terminado. Y no solo esto, porque nos falta todavía la reparamentación de todo. Agradecemos a todas las personas, agentes municipales y al señor Faustino García Sáenz, que también es un eje principal de aquellos tiempos y que nunca nos dejó. Un buen ejemplo para los jóvenes y que les sigan echando adelante. También, invitamos a todos los jóvenes y señores que están en Estados Unidos, para que no se olviden de su pueblo. Porque algún día tendrán que venir aquí y van a ver a un pueblo diferente, como cuando se fueron. Echenle ganas y aquí estamos para apoyar a las autoridades jóvenes que están en turno y echarle para adelante. No hay que escatimar el tiempo, porque el tiempo es oro. ¿Qué nos queda? Más que trabajar para el bien y el progreso de Asunción a Toyaquillo. Muchas gracias, señores. Gracias, don Melén, que fueron uno de los principales gestores de este camino, junto con el amigo Agustín Núñez González. Aquí tenemos al señor Manuel Armengol, unas palabras para el recuerdo de la llegada de la carretera Asunción a Toyaquillo. Pues hasta ahorita me da mucho gusto de que se haya terminado ya el gran sueño que de muchos se quedó en el recuerdo y en el olvido, porque ya no existen o ya no están con nosotros. Así es pues que le agradezco mucho a todas las personas que han estado al pendiente de este proyecto y también a los paisanos que ojalá y vean este video, que también, gracias también por su apoyo y que también han estado al tanto de todos los programas que se han hecho en la Junción a Toyaquillo. Así es pues que me da mucho gusto y gracias. Oigan, estas fueron las palabras del señor Manuel Armengol Mayoral, agente municipal en años pasados, que también son parte importante de todas estas gestiones que se hicieron aquí en Toyaquillo. Así es que... Y así es como se está llevando este hecho histórico en Toyaquillo. Y qué tal amigos, aquí nos encontramos con el amigo Mario Herrera, que fue uno de los que comenzó este proyecto de la carretera junto con el maestro Agustín Núñez. Amigo Mario, unas palabras aquí para nuestro auditorio del proyecto que se está realizando aquí en Toyaquillo. Antes que nada, agradezco a Dios por darnos esta oportunidad de estar al finalizar de esta obra, porque la iniciamos hace... en el 2005, con el profesor Agustín, Belén Sánchez y Servando Herrera, en apoyo, por supuesto, de todas las autoridades municipales que estuvieron, pero nosotros anduvimos al frente. También quiero enviar un saludo al amigo Rufino de San Pedro Siniyubi, que también fue un luchador para el inicio de sus trabajos. Quiero agradecer también a todo el pueblo, porque es la base principal para realizar los trabajos en bien común. agradecido con la oportunidad que nos dio Dios y sobre todo por los trabajos que hoy se están culminando y agradecido con la diputada Beatriz Pérez López por hacernos realidad este sueño que durante tanto tiempo deseamos que este camino se culminara. Y ahora lo estamos viendo todavía, gracias a Dios y gracias a la diputada, gracias a todos los amigos que en su momento estuvieron presentes, todos los que apoyaron. Y sobre todo, pues, ahora sí agradecer también a los pueblos que de alguna u otra forma apoyaron. Y ahorita no queda más que continuar con los trabajos que se tienen pendientes de la hacienda de Locotito para acá. Y vamos a luchar, compañeros. Yo creo que la unidad es la fuerza. No debemos ver los colores ni diferenciarnos entre nosotros como pueblos, como vecinos. Y vamos a trabajar en lo que podamos, pues, estamos para servirles a todos, no solamente aquí con el pueblo, sino a toda la cañada. Y vamos a trabajar. Y gracias aquí al amigo Mauro también, que en su momento, pues, nos apoyó en todo lo que, las decisiones que se tomó a través de Reinaldo, el compañero Hugo Núñez. Y tú, Mauro, como presidente de la cañada, pues, has estado pendiente. Y, pues, te agradecemos también tu disponibilidad para que estos trabajos se realizaran. Y, pues, agradezco a todos y a cada uno de los ciudadanos de Atayaquillo por el apoyo y, ahora sí, la confianza que nos tuvo. Así es, amigos, esas fueron las palabras del amigo Mario Herrera, que, la verdad, mi respeto, fue una de las personas que más luchó en este, para que se terminara este tramo. Y mi agradecimiento de parte de los pueblos indios de la cañada, porque fue uno de los pilares para que esto se llevara a cabo. Acabo. Gracias, amigo Mario. Y aquí tenemos, por último, las palabras del amigo Hugo Núñez. Bueno, pues, amigo Hugo, pues, somos del comité aquí de Atayaquillo y tú fuiste una de las personas que más ha estado pendiente, que más ha respaldado este proyecto de la terminación de la carretera. Y unas palabras aquí para toda la gente de los pueblos y de Asunción Atayaquillo también. Pues, bueno, nada más agradecer a la diputada y a toda la gente que nos ha echado la mano aquí para andar en estas gestiones. Y gracias a ese caminar de Mau y yo y Mario y la gente que estaba en su momento, que no me recuerdo quién es, este... Eris Sánchez y Reinaldo Sánchez. Y, pues, con el apoyo de todos ellos, llegamos a esto y gracias que se nos dio este proyecto y, pues, estamos muy agradecidos con toda la gente que estuvo involucrada. Y, ¿qué más les puedo decir? Ya Mario ya más o menos ya los explicó más o menos un poco de todo lo que se ha hecho. Y, pues, gracias a ese esfuerzo de todos los ciudadanos que hemos dado vueltas, pues, mira, aquí ya está el resultado y gracias a todos nuevamente y gracias a ti, Mauro, que tú eres el que también has andado muy pendiente de esto y, ¿qué más les puedo decir? Gracias a todos los amigos que nos han apoyado y un saludo especial a todos. Muy bien, esas fueron las palabras del amigo Hugo Núñez, como les dije, pieza fundamental en este... en este trabajo que se realizó. Gracias, amigo Hugo Núñez y esperamos que todo siga trabajando como viene. Saludos para todos. ¿Y qué tal, amigos? Pues, con eso nos despedimos con este video. Ya vimos cómo fue la llegada de la carretera a Asunción, a Tayaquillo. De mi parte, quiero agradecer al señor Filogonio Román Miguel en el país conocido como Bigote Román, que fue el que nos apoyó, que vamos a brindar unos refresquitos aquí también para la comunidad y al amigo Toño Herrera, que también nos brindó unos refrescos. Ahí todos los que nos apoyaron. Quiero muchas gracias a todos los vecinos aquí del barrio San José y el señor Santiago, que nos estuvieron brindando un agua fresquita, un refresquito. Muchísimas gracias. Pues, de mi parte, quiero agradecerle a todos los que nos apoyaron. Como dije yo, a la licenciada Beatriz Pérez López, fue uno de los principales. Los gestores anteriores también, claro que sí, ¿por qué no mencionaron? Quiero mencionar al licenciado Heliodoro Díaz Escarga, que fue uno de los principales también que nos estuvo apoyando. Así es que, de mi parte, quiero agradecerle a todos los que siempre tuve el respaldo de ellos y agradecerle igual a mi comunidad Asunción, a Tayaquillo. Como yo siempre he dicho, siempre estaré orgulloso de haber concluido este trabajo. Como yo dije, este trabajo no fue de una sola persona, fue de varias personas y de mi parte. Muchísimas gracias a todos y creo que es un sueño que se logró gracias a todo el pueblo y a todos los que nos apoyaron. Muchísimas gracias y esperamos que les guste el video.